Hola, ¿cómo están? Yo soy Allison, yo soy Ada y somos parte de la comunidad Gota de Vida. Queríamos hablarles un poco ahora de por qué Doterra como negocio. Déjenos compartir un poquito la pantalla para que puedan ver un poco mejor la presentación. Ok, esta es una oportunidad básicamente para personas emprendedoras. Si tú quieres iniciar en este mundo y entrar, ser parte del negocio Doterra, puedes seguir todo este video que vamos a darte importantes herramientas a lo largo de este video. Bueno, comencemos. ¿Por qué preferimos primero los aceites esenciales de Oterra? Somos parte de miles de personas que son asesores de bienestar de estos productos. Nuestro compromiso principal es compartir contigo, es poder llevarte este mundo natural, volver contigo a lo natural. Esos aceites son 100% seguros, son puros, tienen este grado CPTG. Es decir, son los únicos aceites que tienen esa certificación de grado terapéutico puro. Los aceites además son utilizados y tienen una base en más de 40 países, ¿no? Donde las plantas son de origen y de esos 40 países, dos tercios de esos 40 países son países en vías de desarrollo. Lo cual quiere decir que estamos apoyando además a comunidades y personas productoras, ¿no? En estos países. Esta es una alternativa natural que está cambiando la vida de miles de familias en más de 100 países que están usando estos productos. Ya somos 8 millones de usuarios de aceites esenciales en el mundo. Entonces, ¿por qué Oterra como negocio? Pues ahí te presento al equipo fundadores y directores ejecutivos de Oterra. Doctores, bioquímicos, biólogos, todos ellos, botánicos. Y todos ellos con una experiencia conjunta de 150 años de estudio. Y pues que son personas de una calidad humana impresionante, además de profesional. Y Oterra, a diferencia de otras empresas, pues esto tiene liderazgo, calidad. Es una empresa totalmente seria que lo que quiere es realmente servir a familias del mundo ofreciéndoles soluciones naturales. Es una oportunidad que se encuentra a plena vista, ¿no? 70% de la población mundial nunca ha probado aceites esenciales estadísticamente. Y la mitad de ese 70% tiene el deseo de probar aceites esenciales. Esto quiere decir que millones de personas en el mundo quieren usar aceites esenciales, ya que es un producto de primera necesidad. Esto nos da una tremenda gama de personas para ofrecer estos productos, ¿no? Nosotros queremos crear algo diferente. Docterra, muchas personas nos dicen, ah, sí, es una empresa de multinivel como muchas otras. Y pues sí, es una empresa de multinivel, sin embargo, nos diferenciamos de las empresas de multinivel común con Docterra. Y aquí les ofrecemos algunos puntos de diferenciación. Una empresa de multinivel común está enfocada en el dinero. Docterra se enfoca en el producto. Una empresa de multinivel común tendrá uno a cinco productos importantes, porque su enfoque no es tanto el producto, sino hacer dinero. Nosotros en Docterra tenemos una selección grande de productos. Tenemos 150 productos de primera necesidad. En otra empresa de multinivel común, su retención es muy baja, es menos del 30%. ¿Qué significa retención? Es las personas que se han inscrito a la empresa y que ya no continúan. Docterra, la retención es de más del 65%. Esto es algo realmente nunca antes visto en una empresa de multinivel. El entrenamiento en una empresa de multinivel común es el dinero, ¿no? En todas sus convenciones y todo es el dinero. En Docterra, sus convenciones y todo está enfocado en una educación real sobre el producto. Las empresas de multinivel se jactan de pura farándula en sus eventos, que quién tiene el cheque más ronduoso y quién tiene el Ferrari y los cruceros. En Docterra, pues no existe esto. Es en obras de impacto de abastecimiento. Entonces, si hay algún cheque que se muestra, es de los millones que Docterra ha donado para alguna obra o algún programa de sus fundaciones, que lo vamos a hablar después. Entonces, esto es lo que marca la diferencia. Docterra es enteramente el servicio. Docterra es una empresa que quiere ser reconocida como la compañía que libera de deudas a más personas en el mundo. Estas son nuestras oficinas de Docterra. Estamos en Utah, en Estados Unidos, y tenemos estas oficinas corporativas, donde están todos los laboratorios. Además, tenemos ya nuestro propio hospital. Y, pues, aquí es donde la magia ocurre, digamos, en Utah. Además, Docterra, más que ser una empresa, es también, tenemos dos fundaciones. Una, la Docterra Healing Hands Foundation. Exacto, que esta fundación, y esta es una de las cosas también que diferencia de otras empresas multinivel, y es que tú, al ser parte de Docterra, al consumir los aceites esenciales de Docterra, no solamente estás beneficiando tu familia con la inserción de los aceites esenciales, no solamente estás tú ganando un ingreso por la venta de estos aceites esenciales, sino además estás, eres parte de esta fundación Healing Hands, que tiene diferentes pilares, ¿no? Uno de los pilares que tiene esta fundación es Mentors International, que Docterra realiza diferentes donaciones a este fondo que está dirigido principalmente a propietarios de pequeñas empresas, ¿no es cierto?, a estos pequeños productores que no tienen acceso para créditos bancarios, y que a través de este fondo pueden acceder a créditos para hacer crecer sus negocios. Otro de los pilares importantes de la fundación Healing Hands y de la que tú eres parte, es el Day for Girls, que es un día en el cual se trabaja y se dignifica a las niñas y mujeres de más de 100 países a través de actividades y a través de la conexión directa con estas niñas, ¿no? Docterra entrega que es de higiene femenina, que son sostenibles, se realizan organizaciones sin fines de lucro, se apoyan a iniciativas de mujeres también. También esta es otra operación que recién docterra se ha unido hace poco apoyando a una operación que se llama Underground Railroad, que es del ferrocarril subterráneo o llamado Our Rescue, que hace esta operación, básicamente trabaja para rescatar a los niños que son víctimas de trata y tráfico sexual. Entonces, este grupo de Our Rescue trabaja con los antiguos agentes de la CIA, los de SEAL de la Marina y otros equipos de operaciones especiales para rescatar a niños que están siendo víctimas de trata y tráfico. Los niños rescatados son luego rehabilitados por este programa de cuidados posteriores y obviamente los perpetradores son arrestados, juntados y condenados. Docterra da mucho dinero a esto, millones son donados para esto y realmente es algo que nos pone muy orgullosos por ser parte de Docterra. También tenemos el abastecimiento de Coimpacto de Docterra y esta es una de las cosas también que garantiza la pureza del aceite. Esa botella que tú tienes en tus manos, la botella que tú utilizas, viene de un lugar de origen. La planta es del lugar de origen y son más de 40 países donde se apoya y se trabaja directamente con los productores. Los productores de estas plantas, desde la cosecha, desde el cultivo, la cosecha, la recolección de estas plantas, trabajan directamente con Docterra, lo cual garantiza esta pureza y además tú estás ayudando a una estabilidad económica de estas comunidades, de estos productores que han hallado en Docterra también su modo de vida, su modo de mejorar también sus ingresos económicos. Entonces, cuando elegimos los aceites esenciales de Docterra, también estamos apoyando, como dice mi hermana, al desarrollo económico, con mucha gente alrededor del mundo, muchos agricultores, a través de esta iniciativa, este programa que tiene Docterra, que es el de abastecimiento de Coimpacto. Entonces, lo fantástico también de esto es que Docterra no trabaja con intermediarios, trabaja directamente con los agricultores, eso significa que les pagan justo precio por la cosecha, por su trabajo y pues además está mejorando la vida de un montón de personas y agricultores en el mundo. Si quieres saber más sobre la Fundación Healing Hands o la Fundación de Coimpact Sourcing, te invito a YouTube, te invito a Instagram, te invito a Twitter y a la página www.sourcetou.com, donde también vas a poder ver mucho más sobre todo lo que hace, incluso puedes ir en viajes y aplicar para viajar con ellos. Pues tenemos más de 100 aceites esenciales que son obtenidos del lugar de donde provienen, en más de 40 naciones diferentes. El negocio del siglo XXI es catalogado como el negocio multinivel, no es el negocio que está de moda, el mercadeo en red o de venta directa también se llama, entonces porque aquí tú puedes construir tu propio negocio, no el de otra persona. Este negocio lo que busca es duplicar tus ingresos cada año y vas a tener una verdadera libertad financiera y lo mejor de todo poder trabajar desde casa y con horarios flexibles. Tu negocio va a ser tan grande como el tiempo que tú le dediques a tu negocio. ¿Cuántas horas quieres dedicarle a Doterra como tu emprendimiento, a Doterra como tu negocio? También va a depender de cuán lejos quieras llegar tú. Lo que me encanta es que en Doterra el producto perfecto sí hace la diferencia y eso es lo que nos diferencia de cualquier otra empresa. Nosotros tenemos al mejor producto del mercado, tenemos los aceites esenciales más puros en el mundo, los únicos certificados como puros y de grado terapéutico, entonces sí hace la diferencia el producto. Tenemos toda una gama de productos, no solamente aceites esenciales, sino suplementos, vitaminas, champús, cremas, productos de limpieza, incluso para lavar ropa y de todo naturales 100%, para que más que todo puedas cambiar todo tu botequín familiar y liberar la carga tóxica de tu hogar y puedas optar por lo natural. Exactamente. En Doterra tenemos una frase que decimos, tengo un aceite para eso, entonces además de eso, pues Doterra te ofrece productos que alcanzan a varios segmentos, no es algo lineal, entonces eso es lo bueno también, que ahí pueden usar desde bebés, niños, adultos, abuelitos, perros, chefs, quiroprácticos, masajistas, absolutamente todos pueden usar aceites esenciales y realmente abarca a varios segmentos de la población. Exacto, es la versatilidad que tienen los aceites de Doterra, pero es cierto que pueden ser utilizados en diferentes situaciones, en diferentes áreas de trabajo, en diferentes áreas de tu hogar y de tu familia también. Además, lo hermoso de esto es que es una lista en realidad muy pequeña de hospitales dentro de los Estados Unidos, por lo menos que están usando aceites esenciales Doterra, para poder reducir el estrés, aumentar la productividad de la gente, de las enfermeras, de los médicos y aún también de los pacientes. ¡Gracias!